Ya estamos de regreso, la Laru se nos perdió, porque andas jugando todavía con la figurita del Jack. Oye, qué bonita la portada, yo nunca lo he podido jugar, me lo perdí en esta oportunidad. Por el albaño. Maestro, lo que pasa es que estaba yo y la Taza del Water, teníamos una batalla campal en ese momento, así que me tendría que ir. No, la relación me decía que estaba viendo cebolla al almuerzo, entonces por lo menos poco yo iba. Ah, al final, la perdición de este equipo, hoy día un charquicano, hoy día una mezcla. No, hoy día una mezcla de saladita, Tomás. Somos el ejemplo del metaverso y el multiverso en este programa. Entramos, salimos cuando queremos y todo lo demás, son otros tiempos. De hecho, ahora voy al baño. No, 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 ahora sí nos mueve nadie. Lo importante es que no tendremos dos tránsitos lentos, ¿eh? No, no estamos así. No, el tránsito lentos está fuera con los incendios. Ahí está, ahí está. Es verdad, ni el queso nos tranca, la canela tampoco, que yo no sabía. El plátano, ¿qué sirve o no? ¿La canela tranca? Sí, porque fíjate que yo en las mañanas, porque descubrí un brebaje, que es jengibre con canela, que te reduce todas las porciones de excesiva de azúcar que has comido el día de ayer, que pueden venir en varias cosas, en un chocolate, en un bebestible, bla, bla, bla. Jengibre con canela. Sí, pero me di cuenta, así como que dice, oh, me están saliendo calugas. No, está endureciendo, digamos, toda la especia. Pero en quistes. Se están saliendo quistes. De bolones. Oh, qué terrible. La guindalda a Palaro le está desbrotando. Absolutamente, Juan Madre. Ya, pero no importa. Eso es que podría ser o considerar un chascarro, precisamente abre el tema que nos convoca. Es chascarro de Navidad. ¿De regalos malos? Hay de todo. No, son de viejitos pascuiros. ¿Vejitos pascuiros? Sí, de viejitos pascuiros. Sí, lo habíamos comentado, creo que la semana pasada, que queríamos ver chascarro de viejitos pascuiros. Oh, es que me acuerdo, siempre me acuerdo de la lancha. No sé si está, pero es que es maravilloso. Vamos a pedirle igual el de la lancha cuando se va bajando. Bonus track. Ay, que va a bajar. O el que sale quemándose con el traje y hay un incendiado. Ya, ya, veamos, veamos, veamos. Vamos a partir con el primero, entonces, chascarro navideño. Y, bueno, lo están cargando en estos momentos. ¿Han tenido ustedes chascarro navideño? Bueno, sí, me ha mandado cagazo y todo lo demás, sí. Pero aparte el de la lancha, ¿sabéis esto alguna televisión? ¿Sabéis qué? Yo creo que este año, yo creo que tengo en Puerta un chascarro navideño. Porque por primera vez no sé qué voy a hacer, casi estaría a punto de no hacer nada. Como que sea un día como cualquier. ¿Y los regalos comprados? ¿Estás listo? Ni uno, no. Yo tampoco he comprado nada. Ni uno. ¿No, no, no. ¿Sabéis que este año me robó el espíritu navideño? Porque no tengo ganas de celebrarlo. Somos dos. Y el aguinaldo, yo se los quise con el aguinaldo. Ah, ¿de veras? Ah, ¿de veras? Es para la fiesta final. Pero eran 15 lojas nomás, no eran 85. Oye, ¿a tú este aguinaldo lo puse, no? Sí, ¿no? No eran 60. Ya. No eran 200 millones de pesos. No eran 200 millones de pesos. Voy a revisar, ya. Ay, ¿fuiste a buscar la cajita o no? Sí. Oye, estaba buena la cajita. No, estaba buena la cajita. Sí, estaba buena. Sí, ya la botella murió. El jamón también murió. ¿El serrano? Sí. Yo me comí el maní japonés. Oye. Me comí el maní japonés. ¿El jamonés? Yo no hace caja como conejos, pues. Sí. Así como la bolita. ¿Cuál que el maní japonés? Perdón. Era así granulado. Sí. No, pero sí que estaba buena la caja. Estaba buena. Sí. Sí, pero la aceituna. Estaba pesadita. Sí, la aceituna. Oye, aceite de oliva, compadre. ¿Aceite? Aceite de oliva, una botellita. Por favor. Oye, ojo, perdón. Esa caja que nos regalaron acá en el canal tenía aceitunas. ¿Se dan cuenta? O sea, esa boya era en cien lugares. Sí. O sea, sí. Le ponía una palta. No, ya así millonario. Oye, y la boya se tenía el logo de Mega Media y yo le meto así. No, no lo mire. No lo mire, no lo mire. Ya, ahora sí. Vamos. Tenemos pronto el video. Atención, esto le puede haber pasado a usted. Puede haber sido testigo de lo mismo. Corredido, señor director. Ándate. Ahí está el viejito. Ahí también está. Calorcito, claro, lo llevan atrás. Bueno, se va. Va con su duende. Un duende. Vamos. Los tres. No. No, espera, claro. No. Oye, se pitearon el viejo. Claro, porque... Pero, 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 ¿sabís que la culpa la tiene el auto que va grabando? ¿Por qué? Porque el viejito va a un evento. Sí. Entonces, la gente se pone feliz a los alrededores, le tocan la bocina para saludarlo. Y el separo para saludarlo. Porque el de atrás, el que está grabando, como que lo invitó a hacer que se saludar. Y el que está manejando la camioneta no tiene ni idea. Y aceleró, sacó la cresta. Tengo una duda. Aparte de la caída. Sí, a los Víctor Arlanda. Sí, pero el alfante fue la camioneta. Oye, esperemos que no haya sido de edad avanzada, porque si no, hay... No, yo creo que ese viejito era el Lo Viajen. Yo creo que es una barba de mentira. El golpe que hay, todo molesto. Ah, me he caído, seguí, te he subido, no, te he que seguir. El duende ayudante callando. Mira, mira, ni se inmute, mira, mira. Mira, solo fíjense en el duende. El hombre de verde, mira, mira. Mira, ni siquiera pone cara. No, no le importa nada. Venga, me pite a este viejo, ahora sumo yo el poder. Yo creo que estaba borracho. No creo que llegaba, pues todo el duende. O le caía mal el viejito pascuero, dijo, me vas a ir a trabajar todo el año, maldito. O capaz te diga si yo debería ser el viejito y tú el duende. También. Exacto, yo he sido de partida allá donde tú quedaste. Tenían problemas internos, ahí está la cosa. Pregunta. Lo que es que tiene que ser para acá. En lo alrededor hay un niño, ve esto. Para él, el viejito pascuero. Obvio. Y veo que se cayó. ¿Qué significa? Papá, papá, se cayó el viejito. Póngalo regalo. O el papá se aprovecha, o... No hay regalo. Se cayó, no hay regalo. Pero tú viste, se cayó. Ahora voy al hospital y se va a quedar internado. Exacto, listo. No hay navidad. Lo siento. Y no es culpa mía. Se cayó el viejo. Chao. Buena oportunidad, pero son momentos. ¿Pero eso sí? Son momentos. Sí, fue. Eso parecía como si fuera una caravana. Como si hubieran dicho un desfile viejo pascuero, pero con una camioneta roja. ¿Puede ser? No sé. Ay, mamá. Oye, si es que me hace falta un libro que algunos escriban todo el sindicato de viejos pascuero de los niños, las niñas, que le han pedido regalos así, terribles. Así como, ay, así que mi papá no se coma la profe, así, no sé, yo creo que le deben pedir cosas. A los que trabajan en los moldes. Sí, no, 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 deben tener una anécdota. Oye, en el vino un niñito. ¿Y una piel también? Exacto. De nada. Increíble. Algunos pierden la cremita. Oh, no. Y lo digo, me ha dicho. Oye, está rubo, los huevos. La rueda, sí. Puta, ¿qué? No, no, porque vi un meme que decía fiesta de fin de año de COPEC. ¿Dónde la COPEC? ¿A quién? No, 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 olvídense. No sentimos nada, no sentimos nada. ¿Qué está pasando? No, es que hay un chiste desgraciado. Es un meme que decía fiesta de fin de año de COPEC. Y se veían puros morenitas y de la piscina. Pero, ¿qué tiene? No, pues, está... Ah, ya, ya, qué bueno. Ya, qué bueno que no se entendió. Ya, qué bueno, ya, ok. Estas cosas yo no las digo. Yo me las di, está rubo. Me las di, está rubo. Ya, vamos a ver el siguiente. Perdón. Estoy tan cancelado que ya no sé qué. Estoy cancelado. Ya, a ver qué es que va a sacar. Ya, esa guata es de verdad. Ah, pero este copió los regalos, este. ¿Qué está pasando? Oye, sí. Pero, oye, pero... ¡No! ¡Viene el último peldaño, señor! A ver, espérate. Pero, ¿por qué nadie... ¿Pero quién le presta ayuda? Los perritos están felices. Se compró todo el terreno. Y colocaron los perros, ¿verdad? Los perros ahí. Oye, pero ese señor... ...tiene problemas para levantar. Está mal. Oh, está complicado ahí. Oh, no te creo. Oye, no, pero igual, míralo. Oye, mira, dejó los... Ah, no, era la forma de la calle. Pensé que había dejado un adiós en el carro. Pensé que había perfecho un forado ahí. Oye, pero pobrecito, ¿tienen que ir a ayudarlo entre todos? Pues mira, mira cómo está, pobrecito. Pero mira al perro. Algo le sacó. ¿Qué? Algo siguió el perro. ¿Algo siguió? ¿Viste con los regalos debajo la cuestión? No, lo sé. No, no creo, amigo, no creo. Pero mira al pobre hombre. Oye, cuidad con la parada. Guarda con la cara, válida. Guarda ella. Cuidadito. Ay, qué terrible. Rocío, ¿usted qué diseña ahora? ¿Cómo está ese traje? Está más o menos, ¿no? Como la huella. Oye, pero la barba es real, ¿eh? No, está horrible el traje. Imagínate que la chaqueta está muy larga, parece un vestido. Está larga, ¿cierto? Es que venía levantando. Es una bata, claro, como una bata. Está riendo hasta la camarón. Pero mira el último, Bobo. ¡Se cayó! ¡Se cayó! Además que el viejo pascuero es rosadito, pero de lo sano, no de tinto, Bobo. No de vino. Sí, oye, este va al video. No, este es con la piporra, así, con la nariz, así. Yo creo que la agarraron para decir que no, oiga, agasta alguna pellita. Todo el equipo está en los bomberos y la agarró para levantar al pobre viejo. ¡Ay, tío! Y el que graba no hace nada. Está muerta la risa, la señora. Escuchen la risa. Ahora, ese viejito tiene cara de trastorno. ¡Chao! Sí, sí, le tocó nomás. Como directamente en la piojera, sí. Si nos cae yo, vamos a buscar uno. Ya, aquí está. Pero ahí botan los perritos. El perrito le robó algo real. Mira, retrocede. El blanco. Mira, ahí. A ver. Ahí, mira. Como que algo le saca, mira. Ahí, chul. Mira, mira. Sí, algo se cayó. Ya. Es como el perro que robaba su vestidio. ¡No! ¡Se llevó algo! ¡Chau, le lleva algo! ¡No, se la lleva a su varía! Dijo, aquí está mi regalo, viejo. No, pero mira. Oye, mira. Oye, mira. Uy, el perro cogotero. ¡Portonazo! ¡Portonazo! ¡Portonazo de perro! ¡El viejo más cuero! No te lo puedo creer. No te lo pasaste. Pero tú no puedes parar al puerto. ¡Ándate! Pero nadie lo ayuda realmente. Pero los dos quedando. Alguien para a mi papi, ¿verdad? Ah, a tu papi. Anda a pararlo a tú, porque no se la puede. Oye, si algo se le ha caído. Se le abrió la zona al viejo, ¿no? Pero la barba es real. Ya, pero mira. No sé. Al igual que el video anterior, se cae y todos ven cómo se cae. Y le lo ayuda. Mira, mira, mira. Oye, los niñitos. Mira. Los niñitos felices, emocionados. No pañas, ahí se fueron. Mira, Chau. Se fue para el lado. Oye, menos mal no aplastó al niñito. Se te hació el todillo. ¿Te imaginas que aplastaba al niñito? No, terrible. Se cae espectacular la caída, muy buena. Mira, mira. Mira, mira. Mira el de atrás. Mira, mira. No, mira, chau. No, pero... Chau. Oye, era para soltarlo, ¿ah? Sí. Se llevó el amigo, ¿ah? Se lo llevó con él. Sí. El de la sola... Alcanzó a reaccionar. Lo soltó al momento exacto. Y los perros está bien. Es como Moby Dick. Así, va, no voy con el espon. Es que este es el momento cuando te caes y si el que te va a ayudar ya está muerto en la risa, listo. Se acabó la ayuda. Nos reímos todos. Nos reímos y después de paramos. Acá están diciendo, ese viejo Mascuero no se oye. Habla cetáceo. Así como buscando a Nemo. Así como... Uuuh. Entonces sí, está un poquito con problemas. Ya, ya. Ok, ya. Ya, ya. Mira, tenemos más registro. Chascaro de Navidad. Donde el principal protagonista es Santa Claus. San Nicolás. El viejo Mascuero. Pobre viejo. El que inventó la vería negra. Ya, mira. Papá Noel también. Papá Noel, muy bien. Antera Verde. Sí, perdón. Antera Verde. Antera Verde. Muy bien. Chepa. Era un viejo verde. Ya hay viejo verde. Ya hay viejo verde. Vamos al siguiente, señor director. A ver cómo va a estar. Mal pensada. Hice la cara. ¡No! ¡La lancha! ¡Este sí! Oye, pero caché que el pelo se le mojó y se convierte en Dios. Mira, mira. Pasa el viejo Mascuero, mira. Viejo Mascuero. Gandalf. Dios. ¡Gandalf, Dios! Jason Momoa. Un... No. ¿Cómo se llama la raza? ¿Sempre se me olvidan los Ering? ¿La raza de Gandalf, de Saruman? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Los Meryn, Ering, no sé cómo, que no son humanos. Son como criaturas celestiales. Sí. Sí. ¡Oh, los Meryn! Sí. No, bueno, no se llama. Bueno, ahí... Oye, pero es que me da mucha risa porque... No, y se cayó, sí. No, no, no. Se pegó una lanza. Fue el tremendo, Miguel, mira la cabeza, mira la cabeza. ¿Dónde fue esto en Chiloé, Mason? Esto... Que yo... ¿Qué pasa? ¡Qué malo! Se ríe. Es que me da mucha risa que después se para, todo mojado así en la cabellera. Digno, ¿viste? Digno. Mira, mira, mira. Es cochamo. Es cochamo. Oye, cochamo, a que se vende, ¿eh? ¿Se paró? ¡Vamos, cabrón! Es cochamo. Sí, sí. Se me ve una aranda, ¿eh? Me quedan la betala, las costillas y... Se me ve una aranda. Ay, no me digan. Esta es la versión acuática. Tengo sentimiento de culpa con eso. Sí, sí. Se me lo rompí dos costillas. Por eso está acá... No, 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 no. Lo mandó a lauti. No, no, está haciendo cosas. Está trabajando en otro lado. No, está en tratamiento. Pero no era mi idea, ¿no? Psicológico también, por ejemplo. No, pero se quedaron dos costillas. Es cierto que está de mal. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Pero mira. Pobre viejo más fuerte. No, no, pero en serio, mira. No. Ahora, el pelo era como de él, ¿ah? Porque si hubiera sido, se le cae. Mira, ahí está, Dios. Del monte sin ahí, Moisés. Y ahí va. ¡Eh! 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 De los regalos en la bolsa. Oye, algunos dicen que mejor que haya ocurrido esto. ¿Por qué? Este viejo venía, venía curado. Y se le quitó todo. ¡Ah! Te quedó despejadito. Con el golpe y la mujer listo. Claro, sí, te tiró el agua. ¿Para buscar un mariscal para nivelar ahí? ¿Por eso venía bastante mal? Sí, pues no. Sí, había pedido un chupa de loco. Ah. Porque al viejo le había puesto el blanco, sí, pero rico. Oye, ¿y el saco era una bolsa de basura, supongo? Porque si no se mofa todo, ¿eh? Sí. No, pero era como de goma. La bolsa, era como de goma. Era como una bolsa de basura. No llevaba a los locos para apalearlos. ¡Los apaleó! ¡Apaleó! ¡Apaleando los locos! ¡Los apaleó! ¡Los apaleó! ¡Ay, pobrecito! Y mira. ¡Eh! 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 ¡Ay, que me encanta esa parte! El viejo se cayó. Creo que ese video tiene un audio porque iba hablando, creo, que es el de la lancha o alguien con un megáfono. Ah, como diciendo... Aquí viene el viejito Pascuero. ¡Ah! Y se cae. Es perfecto hasta que acuerda el video. No, yo no. Me encanta. Yo insisto que en trama. Mira, hay programas que tienen prohibido decir, cuestionar la existencia del viejito Pascuero. Porque el niño es viendo. Ah, claro. No, y es funado. Pero mostrar esto que se cae... Yo creo que... Yo creo que es la excusa perfecta de los papás. Yo quería que hubiera Navidad. Acabas de ver lo que pasó. No es que hubiera Navidad. No es Navidad. Llego Pascuero, está muerto. Bueno, ideal para esta época que estamos cortos de dinero, está la inflación... Ah, va tactificando que no quiere comprar regalos. No, amigo, que sabés que no quiero ir al mall. No quiero ir a comprar cuestiones. Conoce el tema del delivery. Sé que es más nuevo, pero igual... Sí, pero te cobran el envío. Pues no, ¿qué pasa? No, te vas a... Bájale un poquito la moto. Oye, el tío Free2Play, puro Mercado Libre y los manda a destino, al tío. Sí, ya, chao. Póngale ahí, tío Free2Play. ¿Sabés qué ahora? Me pasó que te cargan como luca extra y ya te vienen envueltos, listos. ¿En serio? No tienes que hacer nada. Sí, lo último que compré... Buena. Me dio un títito. Yo me acuerdo que antes uno pagaba una propina y compré, por ejemplo, un pelón supermercado y afuera había una mesita donde te envolvían los paquetes. Ah, a ver, será. ¿Y hoy sabés que yo estaba haciendo eso? ¿O lo scout era? Yo cuando fui a scout me tocó hacer eso. En un par de supermercados. ¿Ah, tú te ponías scout? Yo fui a scout. ¿Y cómo envolvían los regalos bonitos? ¿Cómo la cosa? Ven, ahí está. Yo ponía el moño porque no me dejaban, no me salía a moñar los bolitos. Usted recibía la boleta y ponía el moño. Sí, listo. Es verdad. ¿Qué hace que usted trabajaba en la ferecia con todo este melón? Imagina, pedía el dedo. Hacía así. 6 lucas. 5 lucas. Hacía así. Y así sacaba los cuerdos. No, ya, guapí, que se con la cuesta. 5 kilos. Oye, pero es bacana porque usted lo único que puede hacer así es 4,5. Así. Y listo. ¿4,500 estamos? Mira, vale 5, pero solo con 4,5. Estamos aquí y ahora 4,5 de la apertada le traba al bolsillo. ¿Está buena? Ya basta. Ya no pueden empezar a decir ¡Ay, no se ríen! Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tranquilo. Ya, aunque sí. Vamos. A los coros, a los billancicos. A los billancicos. Ya, mira, a ver. Se ven y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios las... Uy, menos ganas que... Bueno, si no cantan, no comen buñuelo. ¿Buñuelo? Buñuelo. Sí, como los... 1, 2, 3, 4. ¡Ajá! ¡Anda, señorito! Buñuelo. La virgen se está peinando entre cualquier... ¡No! ¡Buena! ¡Pabulísimo! Buena emoción. ¡Ole, que le voy a tomar rápido! ¡Más rápido ahora! Pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios las ciudadanos. No, no. ¿Ya ves el cultural? ¡No! ¡No, está bueno! ¡Está bueno! ¡El lindo! ¡Toma! ¡Ay, con la panza y todo! ¡Ven y vuelven a beber los peces en el río para pasarla bien! ¡Ay, con rapeo! ¡Buena, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! Y los buñuelos... ¡Oye, qué bueno! Espérate, esto... No, datos. Datos. Yo no he sacado esto. Esto es Chile. ¿Eso es una banda? ¿Eso es un buñuelo o son...? No, debería ser un buñuelo. ¿Qué edita? De aquí, va desde aquí. No, no sé. ¿Pero dónde hablan de buñuelo? Perú, Bolivia, no sé. Yo creo. Sí, por ahí. La banda del ruñuelo está... Mira, pero traigamos la diaguita, vos, bárbara. ¿De dónde es, pues? La diaguita. La banda del ruñuelo con la envidia. Pero el ruñuelo es el viejo más cuero, ¿no? No tocas los triángulos. El ruñuelo es el viejo más cuero que está bailando. Oye, el ruñuelo hizo muchas veces el viejo más cuero. ¿Qué? Va a croquitarrista. No, no, no. Él no toca guitarra, pero toca abajo porque tiene cuatro cuerdas. Toca abajo. La verdad es que... No, 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 no. Ya, ya, ya. Oye, el viejo más cuero se ilusió. Se ilusió. Y hace ese típico baile que es como así, así. Oye, pero ¿son de las papas duquesas? ¿Dijeron que las papas duquesas eran los buñuelos? ¿Pues no eran eso? No. ¿Qué? ¿Son los buñuelos? No, pero sí, pero los buñuelos son como estos ripollitos. ¿Los pollitos? Son como unos envueltitos rellenos de manjar. Que son como una masita con manjar. Ah, los de masa de repollo. ¿Estás hablando? De repollito, crema, manjar y después crema pastelera. Adentro. Sí, pero son unos... Sí, sí, son un poquito así. Es como... Es un berlín chiquitito. Esos son. Ahí está un buñuelo, ¿viste? Está muy bien. Buñuelos. Eso no es lo que yo estaba diciendo. No es la receta. ¿Cómo lo preparamos? A ver. ¿Cómo lo preparamos? Sí, veamos cómo lo preparamos. Buñuelos colombianos. Ah, era de Colombia. Ah, listo. Sí, pero yo creo que eso se refiere a otra cosa. Oye, pero ¿qué pasó ahí? ¿Se acabó el internet? Esos buñuelos aparecen en el programa Alerta Aeropuerto. Lo hemos cargado con tres kilos de buñuelos. Alerta Aeropuerto es maravilloso. Es maravilloso. Está muy bueno. No, pero bueno, la banda. Me gustó la banda. Pero he escuchado bandas que son mucho más carcóres para cantar los villancicos. Con más así... Sí. Sí, pero... Es como el metal, el villancico del metal, una cosa así. Ya, pero el del metal tiene una vocación más del diablo. Lo hace con villancicos. Es como ya... Pero ¿y la combinación es espectacular? ¿Qué? ¿Qué? No, pero aquí en Tamelanda el casino. Sí, sí, sí. Tamelanda. Oye, de veras. Oye, pregunta. Aquí cuando se acerca la fecha de Navidad o Año Nuevo, ¿el casino hace como comida en esa onda, o no? Porque para el 18 hay papas duquesas por persona y pollo grito. Arrón navideño. Arrón navideño. Pollo navideño también. A ver, aquí dice... La receta de producción chile. La receta de arroz navideño. Arrón navideño. ¿Quién le lleva a ti a Future Play? Arrón navideño. Ah, arroz no más. O sea, nevó. 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 Ahí cayó. Nevó. No, si existe arroz navideño. De colores. Por ejemplo, sí. Le ponen aceituna, morrón y tomate. Cosa que quiere como tres colores más el arroz blanco. ¿Viste? Ya, ok. No sé, ¿verdad? No sé si te reís, pero si es verdad. Se ve bonito. Oye, está bueno este. Morrón. No es pimentón. Oye, había papas fritas ahí. Sí, sí. Tienes que... Adelante. Creo que era el palo. ¿Quién quiere? Sí, para el palo. Ah, eso sí lo sé. Tienes que juntar dos bales, ¿o sí va eso? Sí, sí. Una semana de bales, yo creo. Una semana de bales, por lo menos. Sí, absolutamente. Ya, mira. Atención. Arroz especial con criaturas de la tierra. Barata. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Apareció en una ensalada? Vamos con el siguiente, por favor. Cambiemos estos temas. Oye, aquí están diciendo que en el casino un día se lucieron con comida tailandesa. Con baladas. Ya, siguiente, siguiente. Ya sigo mejor. Ya están todas las mamás acá. Ya, métale. Pero suele, suele. ¡El audio! ¡Gracias! 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 Me bajó un poquito. Sí, esto es una sala, un correccional. Algunas de ellas, cariñosas. Así, había... Hay de todo ahí. Sí. La señora regalona. ¿Eh? Sí, sí, sí. De hecho... De hecho, este video es de OnlyFans. ¡No! Sí. ¿Qué vas a decir? ¡Ya, maestro! No, si puedes mostrar la primera parte. Para los demás, venía después de que hiciera el otro de Navidad... No, después se venían los reyes. ¡Ah! ¡Ah! Después llega el viejito para afuera. Sí. Después llega el viejito. ¡Oye, qué pasó con mi cámara, señor! ¿Qué pasó? Oye, empezamos con la cole... ¿Seguro? ¡Colemonos, güey! Ya, a ver, sentrémonos, soltémonos. Ahí está. Ahí está, listo. Me vi duplicado en un momento. Sí, sí, sí. Estoy de lado. Estoy de lado. Oye, pero qué fuerte. ¿Fue la que se cayó? Esa fue la que se cayó. Ahí está. Oye, ojo. No sé si ustedes saben, pero voy a abrir un paréntesis en este programa. Sí, vos sí. En este estudio, donde nosotros estamos hoy día sentados, imitando un programa a todo el país, han penado fuertemente en dos oportunidades. No. Hablando. Ahí donde ustedes se cambian de ropa, ahí ese camarín, tararea. Anguita puede dar fe de aquello. Ya, po. La gente canta dentro y mueve las cosas que hay, metiendo alto ruido. Eso es la cara, ojo. No. Estando con llave y recién abriendo acá el portón para entrar a este sector. Ahora entiendo por qué de repente la ropa se mueve de lado. Bueno, ahí está. Y a veces esta cámara robótica se mueve solas. Se encienden y apuntan ciertos rincones de acá del estudio. Yo tengo que decirte que entiendo, pero eso de la cámara no la hecha caballeros. No, eso fue otra cosa. Alguien se le cayó y el tremendo rebote del piso. Yo la vi. Fue un burrito sabanero, sí. Fue un reno, fue un reno. Fue un reno. Bueno. Sí, pero frescale el de la cámara. ¿Qué está comiendo, mestro? ¿Se pon de más cuello? ¿Qué está comiendo, ahí? Muy bien, maestro. En la guinart, ¿no? Seguimos con todo el estilo, maestro. Muy bien. Está bien. No sé, un poco chaculito para la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Ah, empezó a moverse. ¿Se mueve suela? Bueno, que a mí me comentaban que se mueve sola. El compañero, ¿eh? Sí, pues. Es uno de nuestros ojos que permite mostrarnos a todo el país. Entonces, ¿ya, pero está interactuando solo igual que la otra vez? ¡Sí! ¡No! ¡Rayos! Epa, ojo, aquí ven de dos formas. O te tararean, te cantan y mueven cosas en el camarín o los equipos electrónicos se encienden y empiezan a hacer sus cosas solitos. Ya, no, no, no. ¿Y se ve una novia? Mira, novia por los pasillos. Sí, pues. La dama de blanco, digamos. No, ese es el viejo más cuero con la fecha. No, no, no. Todo el año. Todo el año. No sé, equipo en el bravo. Está bien, está bien. Un día vamos a ir a inspeccionar eso y vamos a conseguir... ¿A verdad que falta una segunda parte? Exacto. Ya, ¿te lo machacaron? No, ya. No, ya, ¿qué pasa, Joaquín? No, aquí está el mochado. Ya, vosotros, ya. Oiga, tengo que ir a inspeccionar los pascueros. La avance a los pascueros, a ver. Ya, ahí está el señor guanaco. Pero, ¿qué estás ahí? ¿Moscaron al viejo más cuero? ¡Ah! El tata. Tatita. No haga eso, patita. Frétala. Mira, mira. Y ahí está por los derechos humanos el viejito. ¡Oh, no! ¡No, viejito, no! Oye, eso te bota, ¿eh? Oye, te pegas fuerte. ¡No! 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 Oiga, oiga, espera, oiga. Ahora sí que no hay navidad, ¿eh? Ahora sí que no hay navidad. Ahora sí que no hay navidad, cabrón. ¿Qué te grites? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi nombre es 18! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo están informando que desde Meganoticias nos informan de que efectivamente el viejito más cuero ha quedado en dirección preventiva. Todo detenido. Por lo que la navidad está... Hasta el 3 de enero, así que no hay navidad. Listo. Efectivamente. Con firma semanal. ¡Ja, ja, ja, ja! No, revolución nocturna y todo, así que nada hay que hacer. ¿No se puede pagar la fianza? No, impagable. No. Impagable. ¡Pasánsula! ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Su mujer menigrísima? Sí, no, se fue con el dos de la primavera ahí a ponerle. ¡Ja, ja, ja, ja! Se fue con Rudolf, que tiene nariz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Digamos, este señor dijo, vengo de viejo más cuero, a mí no van a tocar, compadre. Entre cinco lo bajaron. Pero, ¿sabés cómo te están robando navidad? Te están llevando de tenida la navidad, tío. Secuestro. ¡Oh, Dios! Un guanaco de regalos. Llevaba en la bolsa. Capaz que él pidió un guanaco por un zorrillo. Puede ser. Quiero un guanaco, un zorrillo, ya tengo la oveja, la vaca. ¡Me quiero bañar! ¡Ah, pero más inguerazo le llegó en la cabeza! No, el viejo trae la nueva constitución y bueno. ¡Ay, qué hombre! ¡Traigo la abuela nueva, aquí la tengo en la bolsa! No, no, chao, amigo, chao. Un manguerazo. No, y lo peor es que puede ser que el manguerazo fue, pero a la cara. No se lo pusieron en la cabeza que le abrió. Le abrió el tercer ojo al viejo, así, pero... ¡Pam! De la balaza y me quedó... ¡Uh! Mira, como está el chinján, pero para atrás. Sí, sí, sí. Yo mirando para atrás, pobre. Pobre. Y colgando, no se soltó, ¿ah? No, po. Estaba ahí. Sí, sí, sí. A los internacionales, sí. ¿De qué no me suelto? Insisto, estamos mostrando imágenes de alto impacto, ¿ah? Fuerte, fuerte. Niños, espero que entiendan los contextos. Fuerte, como dice la Luli. Oh, buena noticia. Información de último minuto. ¿Sí? El viejito Pascuero, no hubo ningún hecho probatorio de la disidencia o de algún tipo de revolución que esté provocando, entonces ha sido levirado. No está vinculado con nada que atente contra la seguridad ciudadana. Así que confirmado, hay Navidad, el viejo Pascuero ha sido liberado. Solamente de fin mensual. Claro, eso sí que alcanzó a estar un poquito preso y ahí no salió igual. No es el mismo. Cuidado el jabón. Ahora es la viejita. Lo están esperando. El jabón líquido. Vamos a bailar un juega con el viejo. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, no, no. Ay, qué venía a sabatear el viejo. Ay, buen día, me amo. Oh, a ver. Ah, este fue. Un buggy, un patín al otro con un buggy. Quiero un buggy, un buggy. Soy sordo, viejo buggy. Un patín al eléctrico. Un buggy. Un patín al otro con un buggy. Soy sordo, viejo buggy. Ay, que si no lo escuchábamos, güey. Ay, sordo, viejo. Oye, pero... La segunda vez... La segunda vez solo ese patín al eléctrico. Esto es mi 7. Un buggy. Un buggy y un patín al eléctrico. La otra somos la mamá, pero ni se inmuta. No. No, está bien. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Es muy gracioso, mi hijo. No, la señora pone una cara. No, así es como que... ¿En serio? Bueno, esos son los papás. ¿Sí, po? Eso es lo que le enseña mi hijo. Bien hecho. No. No, pero está para acá. Este es de colección. Pero este era como el viejo Pascuero en pandemia, más o menos, ¿no? Que te iba a ver por videollamada. Yo creo. Yo creo. Más o menos, pues. ¿Pero qué hacía ahí? No hay que tener que tener nada. Pero una videollamada a Santa. Oye, pero en todo caso, eso estuvo muy de moda. Por Zoom te atendían. Por ejemplo, había las misas por Zoom también. Fueron tendencias en su momento, po. ¿Ah, de vera? Hacían ahí lo suyo, po. ¿De vera? Sí, po. De vera, toda la verdad. Bueno, o sea, ¿no tienen uno el cizarro de, por ahí, que peguen el palo en la Navidad? Las mojojo y toda la otra. Ya. Oye. Está bien. Intrevendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿La misa es zapallar? La misa. Ah, la misa. No, como camisa. Ay, pero ya. Y yo repito todo lo que me dices. Tú eres campana. Sí, cuidado con la oreja. Puedo, sí. No hay que tener ojo. Ya, gente. Oye, vamos cerrando el programa de hoy. Pero, obviamente, tenemos que recordar las oraciones, los Free to Play Awards. Todavía están abiertas las posibilidades, pero usted vota. El día después de Navidad, 26 de diciembre. Exactamente. El 6 de diciembre va a ser la ceremonia donde vamos a ver quiénes son los ganadores. La tremenda, tremenda relación. Y ustedes tienen que ir a votar. Salfa dijo que la mejor película era Batman. No. Sí, yo lo escuché. A ver, a ver. Mejor película, entonces, ¿cuál gata? Está marcada, ¿viste? No, no, pero aquí están forzando la balanza. Mejor película, Trek. Con todas partes, la mejor. Mejor película, Trek. No está ni compitiendo. No importa. No, podría ir la del gato con bota. Hay cambio, hay cambio, hay cambio. Perfecto. Entonces, Salfa, si usted quiere que cambie ahí el ganador, pues vaya y vote en la página de TC.cl. ¿Cuántos correos de Gmail tienes? ¿Hay más de 30? Ocúpenlo de sus hijos también. Los voy a ocupar todos absolutamente. Yo hago una campaña. Elijan con sabiduría, bien. Hay una muy buena película. De hecho, es fácil, porque es la única buena de las que están ahí. Así que vote por ella, por favor. Donde, etc.cl, arriba está la pestañita con cursos y le va a salir del internet. Grandes premios. Hay premios para los que participan, ¿no? Las gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Eterno. Y un saludo a la alianza de su colegio. Sí. No me comprometo a eso, amigo. No me comprometo. Estamos en deuda con un asado. Oye, me dicen que hay una sorpresa en la próxima semana. ¿Ah? Para toda la persona. Para todos. ¿Nosotros? ¿Para nosotros? No, la gente que participa, que es activo en el chat de Twitch, ¿cierto? El que se mete a etc.cl y participa de cada una de las propuestas que hacemos. Hay regalos. ¿El asado prometido? Es sorpreso. No, es sorpreso. Si se quiere compartir con un regalo, sí, sí, sí. ¿Soy del amigo secreto o no? Oye, ¿nosotros no vamos a ser amigo secreto? Ya no se hizo. Pero no, pues si falta. Sí. No, si falta. Ah, de la... No, no, no. Ah, de la que... El aguinaldo se fue del asado. De la que tenemos el asado, que es más caro que cabeza autopeica, güey. Se reyendo más, ¿todos? 15 lucas, güey. No, 15 lucas. O sea, con 15 lucas uno va a un restaurante, güey. Uy, yo están diciendo que somos menos desfecados. ¿Qué desfecados? No. ¿Defecados? Sí. La uruguaya. Ahí. Ahí su hueco de puño que envía con casita. ¿Y si llevamos y si canjeamos los tickets de acá del casino en Pollo Grillén? Oye, espérate, mira. Pero mira, pero mira lo que dice. No, 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 mira, vamos a soltar a la anguina. El tío Free to Play, que tiene puras historias de esfuerzo, de partir de abajo, de... No sé si me acuerdo el mañana. ¿Sabes dónde fue? Me acabé de decir recién. ¿A dónde? Al Santa Braza. Bueno, vos te sentás, güey, y ya un sueldo mínimo, pues así, sentárselo, así. Y me dice que de ahí, dice, no, me salió un poco más caro y se lo... No, ya, el tío Free to Play ya está... Oye, 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 relájate, relájate, te estoy escuchando, relájate. No, yo les pago gustosa. Ah, y te pago doble. ¿Dónde están? Oye, ahora... Oiga, a tu estanguita, yo por aquí, el pedazo de carne. ¿Cuánto... No, no, si eso es aparte, si de los 15 lucas, el pal vaso bebía y el choripán. O sea, unos 350 por lo menos, vos, ¿no? Choripán y bebía 15 lucas. Queche, mira, mira. Ah, lomo, costillar. Ah, todo eso. Ya, costillar, prieta, lomo. Ah, está buena. Está bien. No está hablando con cualquier retututata. Ya, está bien, está muy bien. Oiga, ¿y para tomar qué va a haber? Eso, eso es bueno. Cada uno lleva... Ah, no, está bien con la 15 lucas. ¿Cómo? ¿No está bien con la 15 lucas? Oye, la movilización. No, ya no sé. Ah, no, ya no sé. No, eso no. Caro. Caro es con móvil. Oye, es con móvil caro, ¿no? Sí, aquí está poniendo la moto. Aquí está poniendo la moto. De uno a uno a buscar. Ojo, en esa moto caen cuatro. No, en esa moto. Grande la moto, grande la moto. Ya, gente, con el asado nos vamos nomás. Nos vamos nomás, compadre. Con la promesa de que hay sorpresa en la próxima semana. Eso. ¿Qué será? No tengo idea. Chao, que estén bien. Nos vemos. Ya, buen fin de... Buen fin de... Que estén bien. Ya. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin.